Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, por aquí. ¿Qué estás haciendo? Contanos. Hoy estamos en la etapa de enfermería. Vamos a preparar la nebulización para Arturo. Ok. Aquí tenemos ya la mascarilla, la manguerita que trae, y esta es la copa o el vasito donde se pone el medicamento. Esta es una mascarilla par y esta es pesada para niños. Es pediátrica. Es pediátrica. Entonces se retira esto, es el taponcito. Sí. Y acá es donde se deja caer el medicamento. Ok. Ya las manos limpias y eso se pasó por agua albida. Ok. ¿Me voy para ahí, no? Sí. Ok. Vamos a dejar eso acá. Y vamos a prepararlo. Ya esta es la preparación. Pasa el vasito, en el que lo vamos a preparar es la solución salina. Son tres CC de solución salina. Tiene que ser exacto. Sí, tiene que ser exacto. ¿Será que alcanza la solución salina? Sí, alcanza. Bueno. Está. Ok. 3 CC de solución salina. Vamos a utilizar acá. Con el vasito medidor. ¿Esa aguja se esteriliza o se bota? Se desecha. Se desecha. Se desecha. Y tenemos acá el bentolín o salbutamol. De eso solamente son cinco gotas. Es igual hay que hacerlo con precaución para que se vayan las gotas necesarias. En este caso, este producto no trae cuenta gotas. Pero lo mejor es que venga con cuenta gotas. Y si no lo trae hay que comprarlo, familia. Hay que comprar el gotero para que salgan las gotas exactas. ¿No eran tres? Cinco. Cinco. Ok. Ya están las cinco gotitas ahí. Y eso para lavarlo con agua caliente, ¿no? Siempre con agua caliente. Bueno. Ok, ya está eso. Ahora lo vamos a tapar. ¿Cómo se tapa? Así. Eso. Eso tiene que calzar. Ok, ahí quedó, ¿ve? Ya quedó sellado. Entonces eso tenemos que tener cuidado de no darle vuelta porque si no se va a desperdiciar el medicamento. Vamos a guardar esto. No solo deja la red. Con el salbutamol hay que tener cuidado porque puede dar taquicardia. Entonces tiene que hacer la medida exacta. ¿Qué vas a traer ahora? Vale. Esa es la manguera y esa es la mascarilla. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer la conexión de la mascarilla. Sería así, miren. Esa. Esa es como quedaría. Y luego vamos a conectar acá va. Donde se logra ver eso. Se pone la manguera. Ok. Y ya está listo. Y ahorita solo para ponerle la terapia en niños. Ok. Y nos vamos a organizar. Y esta otra parte es donde va el aparato nebulizador. Se lo trae acá. Entonces se conecta aquí. Hay que hacerlo con fuerza para que se haga bien. Ahí está ya. Entonces esa ya está listo. ¿Traigo al niño? ¿O lo llevamos para allá? Eso para lo voy a hacer. Ok. Eso como se puede no es para pasar nada. Entonces pongamos bien el sillo. Ok, ahorita. Ok, lo vas a conectar. Y procedemos a la lloración. Ok. Y eso como aquí trae para ponerlo. Se tiene que utilizarlo. Pero con precaución de que no se caiga. Mientras agarramos al paciente. Espera, te va a jalar eso. ¿Qué voy a hacer yo ahorita? ¿No crees que te ayude a agarrar? Las manitas. Vamos a ver cómo salimos. Ok. Viene la lloración familia. ¿Faola Atalia no? No, déjalo. ¿Ok? Bueno. Le deberías de poner una que lo entretenga, ¿verdad? La noche. Y el oso. ¿Qué más? Ya vieron a todos que andan. Ajá. Él no sacó carrera. Bueno. Espérate. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya agarro las manos? ¿Ah? La pita para atrás. ¿Para qué? Agarrale las manos, amor. Espérate, lo voy a poner Paxa que yo conozco a Leve. Bueno, la pita para atrás. Espérate. Es que no lo vas a bajar. Voy a poner Paxa. Ok. ¿Ya? ¿Entendemos? ¿Ya? ¿Ya? De la mano, espérate. Yo le agarro las manos, agarrale la cabecita. ¿Es por tu bien, papi? ¿Ya? Haciendo pelea. ¿Y con todos los niños así, es verdad? Sí, hay unos que son más tranquilos. En nuestro caso, Leve y en el caso especial. ¿Cuánto tiempo hasta que se termine? Hasta que se acabe. Uy, espérate, pausa. Ya, amor, tranquilo. ¿Es por tu bien? ¿Cuándo se sabe que ya terminó? Se escucha que ya se ve vacío. ¿A qué? ¿Ya viste? Ya pasó el miedo. ¿Ya está viendo a tele? Tanto ruido y tanta maraca para nada. ¿Sabes? Está preso de la mano y de los pies, mira. Ajá. Es por el bien, ¿eh? ¿Esto le va a ayudar para qué? Para que le abra los broncos porque los tienen inflamados. Tienen la dentista. Ok. Y hay que estar atentos a los niños porque andan dando una gripe que de la noche a la mañana se desarrolla. Ajá. Ya, amor, tranquilo. ¿Esparto bien? ¿Ya? ¿Qué es lo que está? ¿No? Terapia. ¿Terapia? Esa es una terapia. Pero esto es bendición de Dios que tenga todo lo que me gusta. Sí. El terapia. Así es. Y el hospital. ¿Esto de eso es el estillendo para allá? Sí. Bueno, familia, después de la llorada, viene la tranquilidad. Y ahorita, esto le va a ayudar bastante ahora. Sí. Está riendo esto. No, 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 no. Hay que sudar, ¿no? Ajá. Pero es lo mismo, pero igual es por el bien de él. Lo hacemos porque lo amamos, ¿o no? Tanto drama, amor. Ya estuvo, ya se te pasó. ¿Ah? Riendas esto ya. Está ríjole, ¿verdad, eh? Es que le di pie. Tremendo. Es dramático, ¿qué es? Ok. Bueno, familia, ¿ah? Mi recomendación es esperar media hora para darles líquidos o darles de comer si no van a vomitar. Media hora hay que esperar. Sí. No se les puede dar nada si no vomitan. Sí, porque lo vamos a dar tres veces al día. A las siete de la mañana, a las una y a las siete ahora. Ajá. Así es. Así es. Ok. Bueno, familia, bendiciones y suscríbanse. Adiós, diálogo. Yo voy a decirle a las personas. Cuídense, diálogo. Sí. Estoy enfermito para recuperarse. Cuando el doctor llega. Ok. Sí.